En los últimos años, uno de los pecados de Atlético Nacional ha sido ese desespero por conseguir un título y romper esa racha. Este jueves, al estar tan cerca de una nueva final, desde su liderazgo, ¿cómo contagiar al equipo para que no caiga como en esos nervios? Yo creo que este equipo ha pasado por momentos muy difíciles, pero también se ha sabido sobreponer a eso. Entonces, es sacar ese liderazgo no solo de mi persona, sino de los otros compañeros que ya han estado en estas situaciones. El control emocional lo tenemos que tener muy claro, no irnos a desesperar, ni de pronto dejarnos llevar por el ímpetu de nuestra hinchada. Vamos a salir a trabajar el partido desde el primer minuto y bueno, creo que todos son conscientes de lo que nos estamos jugando y todos queremos volver a llegar a una final. Uno podría decir que ya hay, para hablar del tema deportivo, uno podría decir que ya varios equipos del fútbol profesional colombiano le cogieron el tiro a Atlético Nacional cuando va saliendo con la pelota desde atrás. Si en esa presión saben que los hacen equivocar, ¿qué han hablado del rival? Teniendo en cuenta que tienen un poderío ofensivo bastante importante y que seguramente van a ir precisamente a eso, a presionar la salida de ustedes atrás para que no les hagan daño. Eso es normal, creo que nosotros tenemos una idea de juego bastante valiente y creo que tenemos que seguir por esa misma senda, seguir fortaleciendo nuestras virtudes desde la parte de atrás y nada, es eso, seguir construyendo y mejorando esa idea. No, es importante uno siempre esa tranquilidad y esa confianza de uno siempre verse arriba en la tabla de goleadores, pero para mí lo primordial siempre ha sido el equipo. Creo que de eso ha venido que entre comillas brille de cierta manera en los goles. Entonces creo que es más habilidad de mis compañeros, destreza de ellos para que me dejen a mí en situaciones de poder anotar gol.